Estamos felices pintando al óleo con Claudia Kunze, con este éxito de todo lo que hacemos al óleo. ¿Cómo gusta? Sí, gusta un montón. Aparte, bueno, reciclar un poco ideas, colores. Fundamentalmente apostamos a los nuevos colores. Con los nuevos colores, miren lo que son. Es una belleza esta paleta de colores porque lo que estamos presentando son los titanatos de Alba. Contame qué es el titanato, el color titanato. Son colores nuevos, únicos en el mercado, es la única empresa que los está haciendo. Son colores que si no los tenés, no los podés formar. Qué divinos. Así que está muy bueno. Y ¿sabés qué? Nos da un look contemporáneo, de colores actuales. Así podemos modernizarnos un poco también en las obras al óleo. Y los colores que estábamos diciendo son turquesa. El titanato turquesa, el titanato amarillo y el titanato verde. Divinos así, solos. Y a su vez, bueno, vamos a trabajar cómo mezclarlos entre sí y cuántas posibilidades tenemos después de color. ¿Titanato por qué logran estos colores que si no, no se lograrían? El titanato es otro, otra fórmula, digamos. Otra fórmula de colores. Ahí nos estaríamos metiendo en la fabricación. Pero es otra fórmula de hacer colores. De hacer colores. Yo estuve, por supuesto, con la técnica que hizo los colores en Alba. Y la verdad que es una pasión por estos nuevos colores que en el óleo no existían. Claro. Es como que vos pensás que hace 20, 25 años cuando empezamos había como una tendencia de color que era oscura. Sí. Que no quiere decir que esté mal. Todo está muy bien y son distintas formas de trabajar. Y a veces quedábamos acotados a esos estilos clásicos de fondo, siempre amarronados. Exacto. Si no arrababas el color, era muy difícil lograr un... Y era difícil. Sí, a veces es muy difícil llegar a este tipo de colores. Entonces ahora ya lo tenemos solucionado. Así que vamos a pintar con Claudia Cunce, paso a paso. Ella lo hace todo en vivo. Sí, y empezamos. Dale. Y empezamos. Bueno, voy a comenzar por el fondo. Tengo el bastidor sellado con un color acrílico gris, que es mejor, me sirve de soporte a estos turquesas que voy a formar. Toco apenas una gota de aceite de lino, descargo en la servillera y voy a mi color turquesa, que es la estrella. Yo te diría que es la estrella del día. Lo voy a bajar con blanco. No quiero hacer un color liso a espátula. A mí me interesa mucho este trabajo. Lo repito. Voy, voy, voy. ¿Por qué? Porque el óleo justamente es untuoso y lo que hace es unir bien así a los colores y mejorar el filo del pincel además. Voy, entrecruzado, cruzo, cruzo, cruzo. El hecho de no haber trabajado espátula hace que el fondo tenga movimiento también y no quede liso. Si no hubiese hecho un color liso y no queda tan bueno. O sea, es decir, queda más simple. En ocasiones, en ocasiones, formé el turquesa no solamente con blanco, sino con una pizca apenas de amarillo de Nápoles. ¿Por qué? Porque el amarillo de Nápoles me da calidez a las luces de este fondo, que son blancas. Esta es la parte superior, que es la más, digamos, turquesa de todo. Una vez que recorro la flor y entro a propósito, no voy con el borde dejando cantidad de pintura, sino entro a propósito, empiezo a unir este titanato turquesa con una pizca de el titanato verde y formo otro color divino. Estos colores que quedan espectaculares. Ahora los voy a unir. Vamos a hacer un poquito más subido el verde. Y esto es lo que tiene de bueno el óleo, la creación de infinitos colores. Claro, se llama titanato turquesa, titanato verde, así lo consiguen. Claro. Y ahora vamos a pasar también al amarillo. Yo quiero completar por lo menos todo este sector, porque el fondo acá, acá estamos apuntando al color, no tanto a la dificultad de la técnica ni tampoco al diseño. De a poquito voy a pasar hacia el otro titanato. Sinceramente es al azar. Yo no estoy pensando matemáticamente a dónde va cada color. Sí tuve una idea de que hacia abajo formemos los verdes. Y hacia la parte superior, el turquesa. Voy a los amarillos, formo verdes, formo verdes, de paso descargo, descargo, descargo el pincel y lo limpio a propósito, casi sin pintura. ¿Para qué? Porque ahora quiero volver al turquesa, que si no lo pierdo. Turquesa, turquesa, blanco, bajo el color del turquesa un poquito, puedo tocar amarillo de Nápoles un poquito y lo hace más cálido. Y ahí voy nuevamente a este fondo. Está demasiado claro. El color es relativo, no es ni oscuro ni claro. Depende de dónde está ubicado. Al ponerlo acá me doy cuenta que está claro. Vuelvo a la paleta, agarro el turquesa y vuelvo. Y ahí sí voy uniendo al azar, vamos a agarrar más titanato turquesa, que es un color que de por sí a mí me encanta. Estoy encantada. Parece que me lo hubiesen hecho a pedido porque a mí me gusta mucho este color. Vos fíjate cómo de paso miramos la pincelada, ¿sí? Voy rapidito, cruzado, cruzado, cruzado. Si te parece, vamos a ir a la flor y después voy a volver al fondo a hacer los pimpollos. Divina las flores, Raúl. Bueno, vamos a hacer las flores con este color que básicamente es como si fuera un coral. Vengo acá a la paleta. Yo tengo vermellón de cadmio, que es divino, es un naranja oscuro, entre vermellón y naranja, y carmín. Esta combinación contundente, digamos, es la base de estas flores coral. Es importante cómo manejo acá la paleta. Yo aplasto, 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 voy de un lado, voy del otro, voy del otro. O sea, los óleos necesitan este proceso, digamos, de como ser amasados. Y voy hacia las sombras. Sinceramente, es un diseño muy suelto. Parto de las sombras, que a veces decimos, guau, ¿qué hacemos con este color tan fuerte? Es libre, libre. Voy a las sombras, sombras, sombras. Vuelvo acá a la paleta, a veces un poco con vermellón de cadmio y a veces más con carmín, y voy variando entre un color y el otro. Vamos a tocar un poquito más el vermellón y ponemos sombras, sombras, sombras. Ahora voy a la paleta, voy al carmín. ¿Por qué? Porque, bueno, después cuando ponga las luces me va a dar toda esa variación de corales, digamos, de colores corales. incluso a veces voy afuera del diseño a propósito, cosa que a uno le da como miedo, pero no, voy afuera sobre los turquesas. Voy a manchar un poco la dirección, acá si vengo con muy poquita cantidad de pintura, voy desde el centro hacia arriba y ahora, una vez que, digamos, está propuesto con las sombras, ahora vamos a cambiar totalmente. Necesito un pincel más bien grande, chato y sí o sí con una gotita de aceite de lino. Y ahora voy a ir a la paleta porque lo que yo necesito es dar luz. Esta luz está formada por blanco, pero nunca puro porque la verdad que el blanco puro es frío y nos apaga los colores. Este titanato amarillo me viene de maravillas para formar un blanco cálido. Lo trabajo, no debe estar demasiado ligera la pintura pero tampoco espesa. Tiene que correr por eso tardo tanto tiempo acá en ver cómo queda. Y ahí voy un poco a divertirme. A veces apoyo filo y arrastro. A veces arrastro más, a veces arrastro menos. Como está todo húmedo voy formando infinitos colores. Infinitos colores. Limpio sobre un papel y vuelvo al blanco. No quiero perder la luz que es blanca pero es cálida por el titanato amarillo. Si es necesario al final sí voy a poner blancos y voy formando. Siempre es importante formar con buen filo. Es necesario cada tanto limpiar el pincel y volver a cargar. Vamos al titanato amarillo. Voy un poquito al blanco. A su vez al mezclarlo con los colores de base van formando otros colores. A veces limpio a veces no. Y ahora incluso quiero hasta jugar y ir un poquito al fondo. Vuelvo a limpiar. A limpiar quiere decir no lavar el pincel sino limpiar sobre un papel digamos sobre un papel tisú. Vuelvo al titanato amarillo. Este color me encantó porque la realidad es que son muy pocas las veces que uno pinta con blanco puro. Generalmente se usan blancos cálidos y trazos 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 todas las flores son diferentes. Yo ni siquiera estoy mirando la que hice. Nunca miro lo que hice una vez porque lo que lo hago la segunda es diferente y eso está muy bueno. Sigo sigo a veces con el filo. Es importante también tener buen filo en el pincel. Sigo sigo limpio y voy jugando con los colores de manera de sacar luces sombras voy afuera de adentro para afuera de afuera para adentro y eso me va a dar un montón de variantes de diseño. Claro porque el óleo no se seca y nos da tiempo. Esta es la base pero ahora voy a seguir trabajando porque me gustó irme a los exteriores. Entonces empiezo con casi color más claro a sacar algunos trazos libres y la estoy como agrandando. ¿Sí? Puedo ir afuera puedo ir afuera y si te parece voy a mostrar cómo trazar incluso en esta parte húmeda sugerir pimpollos. Los pimpollos están sugeridos con el mismo color del fondo pero solamente un poquito más oscuro titanato y verde pinceladas sueltas apenas sugeridos apenas sugeridos y con otro pincel la luz. No tienen un diseño están sugeridos en este fondo en húmedo. el toque final es un tinte de turquesa sobre el coral tinte es cuando damos trazos de un color que no tienen nada que ver con la base. La verdad que espectacular qué lindo es pintar es como uno mirando se va enganchando y te da ganas. Además es muy fácil vos sabés que hay como un mito que el óleo es difícil que siempre digo que es un mito realmente fácil te da tiempo lo disfrutás armás infinidad de colores porque ese es el objetivo del pintor es una belleza crear paletas de colores y además algo que bueno a mi papá hasta lo usaba a mi papá cuando pintaba sus obras el famoso barniz de amar que me acuerdo que en casa hablaban del barniz de amar y si bueno es un clásico desde hace muchísimos años y la obra cuánto tiempo de secador para el óleo es muy variable Hermi yo te diría yo me olvido de las cosas yo no soy si bien uno está como siempre apurado para todo depende de varias cosas de la cantidad de pintura del sellado previo yo soy de sellar previamente el bastidor del color no todos los colores secan con la misma rapidez hay que dejarlo unos meses hasta pasar el lámino yo te diría seis meses tranquilamente hay colores que la verdad o capas finas de pintura que puede ser antes pero depende hasta de la técnica de la textura de la carga si trabajamos con espátula hay muchísimas cosas para decir muchos temas que tienen que ver con esto pero si lo que hacemos es barnizar con barniz de amar así que Claudia un placer bueno me encanta estar acá la pintura que belleza pintar y acá tenemos un montón para ver divino seguimos óleo salva siempre es lo mejor para tus obras conocí los nuevos colores titanatos turquesa verde y amarillo para dar un toque moderno a tu obra alba lleva 90 años en el mercado nacional proveyendo materiales para los artistas más reconocidos del país entre albaartística.com.ar o seguirlos en facebook si puede ser pintado siempre alba o seguirlos en facebook o seguirlos en facebook no 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 no